¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Hola, amigas! ¿Cómo estáis? Yo estoy teniendo un día un poco complicado. ¡La cámara también! ¡Ah! Bueno, perdón. A ver si ahora sí. Pues eso, que estoy teniendo el día torcido. Os lo explico. ¡No, no, no, no! ¿Dónde está el cargador? Hola, de verdad que no puedo más con el día de hoy. Si no pasa nada más, os lo voy a explicar. Así me desahogo con vosotras. Pues lo que he tenido hoy es un caso grave de expectativas versus realidad. Edición especial domingo. Yo me imaginaba que mi domingo iba a ser así. Yo me imaginé que me iba a despertar así. ¡Hola, Julia! ¿Qué tal? ¿Te vienes hoy a pasar el día en la piscina? ¿Qué dices? ¿Que te traes un montón de amigos? ¿Y a tu perrito pequeño? ¿Y helado? ¡Qué guay! Vale, pues te veo luego. La, 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 la. Bueno, debería cambiarme para el día en la piscina. Ya que voy a pasar el día en la piscina, ¡qué mejor que ir de sirena! ¡Qué guay, eh! Un día de piscina por delante. Un montón de amigos nuevos. Julia, un perrito. Lucas, un perrito. ¡Pues no! La verdad es que me desperté así. ¡Auch! ¡Ay, mi cabeza! Bueno, que hoy es día de piscina. ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Ay, el móvil! ¿Dónde está? Julia está escribiendo. Hola, Nancy. Espero que no te moleste. Pero con el tiempo que hace, creo que no voy a venir a tu piscina. Me voy a quedar en mi casa jugando con mi perrito, que me apetece un montón. Además, tengo un montón de helados en la nevera. Las demás dicen que mejor lo dejamos para otro domingo, cuando no llueva. Mil perdones. Que tengas muy buen domingo. ¡Auch! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Soy perfectamente capaz de pasármelo bien sola. No necesito ni a Julia, ni a las demás, ni a los perritos, ni helados, ni perritos. Ya sé lo que necesito para animarme. Ponerme bien guapa. Voy a ver qué me pongo. ¡Vaya! ¿Pijama? No, no. Bueno, esto es muy útil y voy muy guapa, pero no me apetece. ¡Venga! Un último intento. Un último intento. Esto sí que sí. De sirena guapísima. ¡Auch! Bueno, no pasa nada. Voy a salir fuera a esperar a que salga el sol. ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay! 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 Bueno, en fin, no pasa nada. Voy a ponerme cómoda y a leer un rato, que creo que es lo mejor que puedo hacer mientras acaba la lavadora. ¡Ay! ¿Quién será? Es Julia. ¿Una peli? ¿Palomitas? ¿Pizza? ¿Una peli de sirenas? ¡Claro! Me cambio y voy para tu casa. ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Que tengo un planazo! Y no me lo esperaba. Muchísimo mejor. Me encantan los planes sorpresa. Bueno, me voy a cambiar. ¡Genial! Voy guapísima y preparada para la lluvia. Yo me voy y recordad cada día preguntaros ¿A qué jugamos hoy? ¡Adiós!